Perfecto y continuamos revisando todas las novedades en la capital de la república y sin duda alguna también los refuerzos por parte de Liga de Quito han sido efectivos para este segundo semestre, haciendo goles y por ahí desempeñándose también muy bien en cancha. Julián Benítez y Gustavo Bau respectivamente al mando del profesor Edgardo Bausa. A continuación tenemos declaraciones por parte de algunos de los elementos del conjunto Albo de cara a su compromiso por la quinta fecha este fin de semana contra el Deportivo Quevedo. Palpitando un duelo especial por su pasado inmediato en el Deportivo Quevedo, Carlos Arboleda analizó a priori el compromiso de este viernes en el Estadio 7 de Octubre. Quevedo, latimosamente no ha podido sumar en esta segunda etapa. Bueno, es un equipo que siempre trata de proponer mucho más de local por la exigencia de la hinchada. Y ellos saben que cuando juegan con equipos grandes como lo es Liga, Barcelona, ML, son partidos muy diferentes porque todos tienen la ambición de ganarnos. Bueno, ahora hay que trabajar y ir a hacer un buen partido ahí al día viernes. El carrilero zurdo del conjunto Zucena además admitió que el equipo ha presentado un nivel irregular hasta el momento y que la campaña realizada aún no es suficiente para aspirar la final. Hemos tenido un mal comienzo durante estas cuatro fechas. Bueno, faltan muchos partidos para terminar la segunda etapa. Estamos muy lejos de los punteros, pero bueno, esta hora al grupo lo fortalece cada día más porque sabemos que todo depende de nosotros, de lo que hagamos dentro del campo de juego. Entre miércoles y jueves, Edgardo Bausa definirá la alineación titular que enfrenta el Super D por Enquevedo. Sin embargo, podrían existir dos novedades en cuanto al retorno de Norberto Araujo y de Ediso Méndez en defensa y medio campo, respectivamente. En Quinto Informa, Soledad Rodríguez.